Y Natalia no había terminado de quitarse el chaleco de sentencia y ya le pusieron el otro, pues ayer vimos cómo Beta ganó la prueba y obviamente se ganó el derecho a ponerle el chaleco al equipo contrario. Tuvieron en Beta una discusión bastante fuerte acerca de cómo sería ponerle el chaleco y a quién se lo pondrían, pues obviamente Kevin defendió a Natalia, pero pues no fue válido, igual Hércules votó por Karen. También vimos que Glock tenía duda entre Karen y Natalia, pero pues siendo inteligente, pues saben que de pronto Karen tiene más habilidades que Natalia y si alguna de ellas queda sentenciada, pues podrían incluso ponerles el chaleco y podrían salir eliminadas. Tiene más posibilidad frente a Natalia que frente a Karen. Lo cierto es que hubo un momento donde Karola entubó la posibilidad de cambiar ese chaleco y al llegar a la casa Omega se le vio muy nerviosa, no sabía ni qué decir ni cómo entregar el chaleco. Obviamente pues se sentía incómoda en este punto de la competencia volverle a poner el chaleco a Natalia. ¿Qué opinan de que Natalia la hayan enchalecado otra vez y no a Karen? ¿Será que las de Beta le tienen miedo a Karen o no? Déjenmelo saber en los comentarios.